Amigos de Noticias Generación News, ¿qué tal? Les saludamos Ray Cruz y Carlos Chardón a esta hora. Gracias a todos los que están en sintonía con nosotros. Bueno, los que están en Estados Unidos, mire, no hay ningún lugar a esta hora donde no haya frío. O sea, estamos a un nivel donde en la propia ciudad del Sol, en Miami, ya se están reportando temperaturas de 59, 58 grados y se espera que durante esta madrugada la temperatura baje a 49 grados. Hay otros sitios en los grandes lagos en Illinois donde se están reportando temperaturas de 3 y 4 grados. Así que todo el mundo se está congelando en gran parte de los Estados Unidos. Carlos Chardón, ¿cómo te encuentras? Aquí no me estoy congelando. ¿En Puerto Rico no hace frío? No ha llegado la estabilidad. No, 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 todavía. Los que nos ven, los que nos están viendo en El Salvador, que mañana a esta hora yo estaré por primera vez visitando. No me diga. Sí, visitando esa tierra que me han dicho que es preciosa. Varios amigos salvadoreños me han dicho que es una tierra muy preciosa. Así que mañana por primera vez voy a El Salvador y estoy a San Salvador. súper emocionado de ese viaje y esa gran proyección. Por supuesto, me alegro muchísimo. Bueno, fíjate, hablando un poco sobre eso, vamos a hablar sobre datos que hay sobre la inmigración ilegal. Pero al mismo tiempo, Carlos, hablaba yo con unos amigos hoy que no sé por qué razón lo que se ha reseñado de Centroamérica o la mayoría de las cosas que se reseñan de Centroamérica son malas. Se reseña el problema de la criminalidad, el problema de que no hay trabajo, el problema. Pero me imagino que deben de pasar también cosas buenas allí. Bueno, por ejemplo, mira, y aunque esto va a sonar negativo, pero vamos a ver cuál ha sido el efecto de la caravana en Tijuana. ¿Tú sabes cuántos automóviles cruzan la frontera de sur a norte diariamente? ¿Cuánto? 70.000. E individuos que cruzan a pie, 40.000. 40.000. Con esas visas que le dan a los que vienen a trabajar. Número grande. Oye, la amenaza del cierre de las fronteras por parte del presidente Trump significa la quiebra de casi todas las comunidades fronterizas mexicanas. Porque la gente va a trabajar en Estados Unidos y vuelve. ¿Cuántos lugares de cruces hay en la frontera entre México y Estados Unidos? 45. Sí, porque yo sé que nada más en el área esa de McAllen, en Texas, hay bastante. Esto lo que te dice aquí es que estas ciudades fronterizas mexicanas viven en gran medida del trabajo que los subciudadanos hacen en los Estados Unidos diariamente, cruzan la frontera a pie junto a ellos y vuelven otra vez. Hay otros que cruzan la frontera y manejan hasta San Diego, ciudades más lejanas, y vuelven otra vez. Pero yo creo que esto lo importante es que el cierre de la frontera que pudiera ocasionar esta invasión a México, porque esta es la invasión de Estados Unidos, el que esté invadido ahora mismo es México, ocasionaría pérdidas cuantiosas a los mexicanos. Y por eso es que tú ves entonces que aunque se dice nuestra preocupación principal es el aspecto humanitario, pero no vamos a permitir que se violen las leyes mexicanas. Un poquito diferente a lo que dice Trump, porque Trump no habla de nada de humanitario. Él dice exactamente lo mío, no voy a permitir que se violen la ley, pero no habla de humanidad. Bajo ninguna circunstancia. El efecto, oye, pero el efecto es el mismo. No ocurre. Claro, ahora lo que te pregunto, porque hablando ahí, estás hablando de cómo México se puede haber afectado, pero cuando miramos a Centroamérica como un todo, como un todo, y si fuera posible esa reunificación de Centroamérica, Centroamérica tendría el poder económico para ser una potencia, ¿no? Déjame decirte, ahora mismo se habla del triángulo. El triángulo norte es Honduras, Guatemala y Salvador. Ese triángulo norte es un triángulo potencialmente muy fuerte económicamente, potencialmente. Ahora bien, ¿te acuerdas que ya ayer, al terminar esta charla que tenemos todas las noches, te dije el problema que tiene el presidente de Honduras? El hermano está, fue acusado de tráfico de drogas en Miami, y él está acusado por el Tribunal de la Nación de, junto con un grupo de ministros, haberse robado 12 millones de dólares. El presidente Hernández. Estos problemas tienen que resolverse, tienen que resolverlos los mismos hondureños. Y en Salvador ahora mismo no hay ese tipo de problema. Lo hubo anteriormente, con un partido que estuvo al poder, y creo que casi todo el liderazgo de ese partido está ahora mismo preso. Pero están en vías de resolver San Salvador. Pero fíjate, ahora allí hay un candidato que era alcalde de San Salvador. De hecho, voy a buscar el nombre. Si alguien de los que nos está viendo en la transmisión nos puede escribir el nombre. Sé que tiene un nombre árabe. Esto es lo que vi. El exalcalde de San Salvador, déjeme ver si... Ahí está, Nayib Bukele. Nayib Bukele. Y voy a leer un poco de la historia de él. Dice que nació en San Salvador el 24 de julio. Es un político y empresario salvadoreño. Fue elegido alcalde de Nuevo Cuscatlán el 11 de marzo. Posteriormente fue electo de San Salvador el 1 de marzo del 2015 y tomó posesión el 1 de mayo de ese mismo año. En ambos cargos públicos ha sido electo bajo la bandera del partido FMLN. Dice que ahora está lanzándose y ha lanzado el partido Nuevas Ideas y el 25 de octubre se lanzó, mediante una transmisión en vivo de Facebook, lanzó este movimiento político donde espera ser el presidente de El Salvador. Ya hay grupos evangélicos que lo han apoyado. Es importante. Así que aparentemente, y lo que se dice que está logrando es hacer una campaña solamente a través de las redes sociales. Ya tiene dos millones de seguidores, dos millones de personas que lo siguen. Es un gran número. Y esto como que está cambiando también el panorama allí dentro de El Salvador. ¿Qué te parece? Bueno, yo creo que esto es impresionante porque el Frente de Liberación Farabundo Martí en una época fue un frente revolucionario. Y es como tú has visto que estos frentes revolucionarios tienden a migrar a las elecciones. Yo espero que en el caso de él no suceda, como sucedió en Venezuela con Chávez, que fue elecciones, ganó y entonces Chávez se tiró entonces a la extrema izquierda. Que esa fue la consigna que se desarrolló bajo el presidente Lula en Brasil. De hecho, se desarrolló antes de Lula en Brasil hace más de 10, 12 años en lo que se llamó el grupo de San Paulo. Esto yo creo que es importantísimo que se vea. Lo importante es el que se mantenga. Que no sea parte de este movimiento de grupos de izquierda que vengan al poder y después hacen lo mismo que Borsega. Se quedan y no hay quien los haga. Pero mira estos ofrecimientos. No se te parece a otros ofrecimientos que hemos escuchado en el pasado. Él ofreció el rescate de la cuenca del río Lempa que generará decenas de miles de empleos enfocados en la juventud. Ofreció impulsar el agro en la zona para que los productos no se vendan por medio de intermediarios sino de forma directa. Y en el tema de salud dijo que construirá un hospital de verdad, no como el de Rosales, estoy citando, para atender a los ciudadanos de la zona norte del Salvador. Esto además de promover que construirá una sede de la Universidad del Salvador en Chalatenango. O sea, esto es lo que, mire, y la gente le estoy diciendo ¿dónde firmo? Doy mi firma. Estamos de acuerdo. O sea, no es un gobierno otro candidato socialista, Carlos. Bueno, lo único que me preocupa a mí ahí es la promesa de eliminar el intermediario en la venta en la venta al detal de los productos porque dondequiera que se ha tratado ha resultado un fracaso porque el gobierno acaba haciéndose cargo de eso y el gobierno es peor y más ladrón que cualquiera administrando, sí, termina llevándose el dinero. uno de los mecanismos que sí puede establecer y esto sería interesante que lo tienen varios países y algunos países de Europa también lo encuentran. ¿Qué sería los Farmer Markets? Simplemente que los las personas llevan a las personas llevan los productos como un mercado y allí la gente compra y allí la gente va a comprar y pueden comprar lo mismo intermediario que personas individuos que quieren comprar para su casa. Esa es una de las cosas que se hace. Ok, bueno, vamos ahora con otra información también que tenemos en el día de hoy, Carlos, sobre el Pew Research. Vamos a ver, voy a primero buscar una el Pew Research, una entidad llamada del Pew Research, saca una información en el día de hoy donde está hablando de la cantidad de inmigrantes indocumentados en una década. ¿Cuáles son los números que pone? Pone que los indocumentados han bajado desde el 2007 al 2016 de 12.2 millones de personas indocumentadas en Estados Unidos han bajado a en este momento 10.7 millones de 12.2 a 10.7 Carlos pregunta. ¿Se fue millón y medio de personas? Ok, esa es la pregunta. ¿Se fue millón y medio de personas o millón y medio de personas han legalizado su proceso? ¿Se me fuiste a raíz? Sí, que la pregunta es si se fue un millón y medio de personas o si eso significa que un millón y medio de personas han legalizado su proceso. Eso sería lo que habría que ver si eso se ha podido dar. Si han dado más visa, más ciudadanía. Esa es correcta. Ciudadanía es otra cosa. Pero el que se haya regularizado se estaría en Estados Unidos es una posibilidad. En esa en ese grupo de esa ausencia de millón y medio de personas se encuentran los jóvenes que eran indocumentados cuando llegó Obama al poder y él le eliminó esa característica de indocumentado. por otra parte y ahora voy con la curva voy con la curva ahora Carlos por otra parte habrá otro protagonista aquí que hay que darle el crédito de eso y te voy a decir el nombre Enrique Peña Nieto y te voy a decir por qué según los números de Pew Research en esta encuesta que sale en el día de hoy que dan a conocer desde el 2012 al 2016 los mexicanos ilegales han descendido de 6.3 millones a 5.4 esto podría significar que la condición en México ha mejorado que mejoró durante la administración de Peña Nieto vuelvo entonces lo mismo a preguntarte esos 900.000 de diferencia se habrán legalizado o volvieron otra vez a México muy buena pregunta oye Pew hace una encuesta muy buena un grupo de Filadelfia de la familia de ese apellido Pew que que hace que le ha dedicado mucha atención al desarrollo de los hispanos y es de los que más datos recogen sobre los hispanos pero este es el tipo de datos el cual está incompleto esa pregunta que yo hago bueno estas personas se regularizaron y por eso salieron de la lista indocumentados o volvieron a sus países ok bueno déjame ver si los números están aquí porque mira dice dice aquí que el número de inmigrantes ha bajado en una década y que el número más grande que ha decrecido son los mexicanos entrando a la nación sin autorización y dice que sigue aumentando el salvador guatemala honduras también está está hablando de que estos números han bajado desde bueno habla de aquí desde el 2006 muestra los países que han bajado dice que de méxico de 6 millones 950 mil bajó a 5 millones 450 mil de centroamérica de un millón y medio subió a un millón 850 de suramérica de 900 mil bajó a 650 mil del caribe de 475 mil bajó a 450 mil eso es lo que lo que se dice pero no no muestra si es que se han que se han legalizado no 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 veo por lo menos aquí en lo que estoy viendo hasta ahora no muestra o que han vuelto o que han vuelto a sus países porque este número no sé si se habla de deportado una pista tan grande estoy seguro que de haber sido deportado en la prensa tendría esas ultra y las habría dado inmediatamente oye por otra parte Carlos también hay algo que tengo que ver que ellos aunque no lo dicen lo dan a entender aquí que dice que ah si lo dice aquí en agosto 31 del 2018 cerca de 700 mil jóvenes adultos fueron protegidos por el DACA o sea protegidos por el DACA otros 317 mil de 10 naciones tienen el TPS o sea parece que sí Carlos parece que el número que ha descendido es más bien porque han entrado en cierta protección aparentemente porque a mí me extraña que la gente vuelva una vez ya se han establecido en Estados Unidos sobre todo con las dificultades que han pasado exacto porque si si sacamos ahí entre los entre los 700 mil de DACA entre los 300 los otros 317 mil ya ahí hay un millón de personas sí y lo que nos queda son 400 mil exacto ahí este es el tipo de datos el cual estos 400 mil que se hayan regularizado por los procesos regulares pues entonces uno lo puede entender perfectamente bien entonces sí tiene sentido así es bueno pero por qué no lo explican en vez de tener que obligar a uno a especular porque tú y yo estamos interpretando un dato estamos como se habla en música estamos tocando de oído porque no tenemos toda la información no tenemos al frente nuestro el pentagrama así es así es porque porque claro por una parte y pues lo pongo dentro dentro de lo que está pasando en las noticias cuando cuando Pew Research pone el titular de que la la entrada ilegal o los inmigrantes ilegales han bajado en una década no está diciendo que no se refiere a que la inmigración ilegal verdaderamente ha bajado sino en que el gobierno ha legalizado más gente precisamente eso es eso es lo que uno tiene que puede interpretar ahora exacto por qué no lo dicen directamente porque los datos de ellos no en realidad ellos no confían en su propio dato o por qué es más llamativo decir que está declinando la inmigración ilegal están jugando entonces a la política sobre todo que la cifra que tú me dices fue en la época de Obama que bajó exacto exacto bueno ahí dice también que más personas sin documentos viven con miembros de su familia también que la fuerza trabajadora de inmigrantes no autorizados es pequeña y que tiene más mujeres son otros datos que tiene la encuesta y dice también que el número de los estados con las poblaciones largas de población ilegal también ha bajado el número de estados estamos hablando de que de los que han incrementado de 55.000 a 70.000 personas está Luisiana Maryland de 220.000 a 275.000 Massachusetts de 220.000 a 250.000 de los que han decrece de los que decrecen está Alabama Arizona Arkansas California Florida fíjate Florida de 1.050.000 bajó a 775.000 personas vamos a ver los tres que subió ok Luisiana 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 de dónde es que vienen estos estos son los trabajadores ilegales que había construcción de la ciudad después de Catrina ahí es que sube se quedaron allí ahí es ok Maryland esto se debe a la inmigración inmensa que continúa de personas de El Salvador en Maryland sí que esa área es muy salvadoreña Maryland Washington este toda esa área Massachusetts que posiblemente el grupo el grupo principal de Massachusetts Carlos bueno te te perdí te perdí vamos a ver si si consigo a si si doy con Carlos Chardón de nuevo ahí está lo lo perdimos un momento bueno estoy aquí ahora ahora aquí Carlos el grupo de Massachusetts quienes serán yo creo que son esencialmente dominicanos porque el dominicano sigue el patrón puertorriqueño ok y en el Massachusetts hay un grupo muy grande puertorriqueño por supuesto un poquito más al sur del Massachusetts está una migración viejísima de portugueses pero el grupo principal es de puertorriqueño así es bueno supongo que es los dominicanos los que vienen detrás así es Carlos algo más que nos quede a nosotros por por analizar bueno que no hemos analizado que las ventas del Black Friday subieron en 27% sobre todo de manera en línea online bueno online ya se ha convertido en una modalidad la cual va a llevar a la quiebra bueno está llevando la quiebra a compañías como K-Mark y Fiers ahora mismo K-Mark y Fiers están buscando alguien que las compara si porque es que si no se mudan a la si no se mudan a la aplicación o al internet se quedan atrás si es con otra más que no me acuerdo el nombre fueron los que iniciaron las ventas por catálogo pero después Fiers se concentró en equipos de cocina y aires acondicionados y la fuente mayor de ingresos de Fiers le venía de los contratos de servicio que la gente compraba y como compraba un contrato de servicio inicialmente por dos años y esto ya estaba incluido en la garantía pues verdaderamente esos dos años de contrato de servicio era dinero que era para el bolsillo de Fiers pero cuando la gente se dio cuenta fueron abandonando a Fiers y también los centros de descuento las casas de descuento por ejemplo yo vi la fotografía en Estados Unidos de la gente que salía con dos televisores en un carrito televisores fue inmensa en este Black Friday esos efectos lo veía como salían casi arrastrando neveras a cocinas todos los en seres y eso fue le ha hecho daño muchísimo daño a Fiers que fundamentalmente no cambió su patrón de venta y eso fue lo que lo mató y Kmart pues le pasó exactamente el lugar lo mismo y Fiers al comprar Kmart o Kmart no sé quien compró aquel pues cayó en la misma trampa o sea por lo que vimos en Black Friday la mayoría de las ventas se movieron online no hay nada más que entrar al internet para que vean como te invaden con los anuncios yo el otro día estaba viendo la aspiradora esta la robot a ver cuál era el precio y ahora donde quiera que entro a buscar noticias me sale la maldita robot imagínate imagínate eso es así porque porque ya hasta hasta te persiguen yo he dicho que uno en la casa no puede ni hablar porque yo he llegado hasta hablar con mi esposa el otro día de que un viaje que queríamos hacer a Buffalo New York y no habíamos buscado nada por internet y ya hasta nos salieron fotos de las cataratas y todo eso no sé pienso a veces que nos escuchan por el teléfono bueno posiblemente estaba un poquito un poquito paranoico pero no veo por qué no porque está igual que Trump que está paranoico no pero pobre Trump está igual con la con la cuestión esta del informe de Mueller que sale que no sale y con Manafort qué está pasando con Manafort ahora lo que está saliendo es que todo lo que dijo Manafort que él no había hecho está saliendo que lo hizo y Mueller pidió que lo metieran preso de inmediato y qué fue lo que él dijo que no había hecho él dijo que mientras estaba en la campaña no habló con el de Wikileaks y aparentemente otras personas dijeron que sí que lo escucharon que lo vieron y el resultado es que el hombre se supone que esta semana si ya no está en la cárcel vaya de cabeza porque porque Perú juró entonces mintió bajo juramento porque mintió en el caso de él fue una mentira que dijo a cuando él hizo un plea bargain y el plea bargain no hubo juramentación pero hubo una mentira que llegó al plea bargain así que posiblemente pues no tenga más remedio que acabar que acabar en la cárcel rápidamente igual que el otro que el de el otro asesor que lo metieron preso este lunes ayer y lo que va a estar preso son 14 días nada más pero con un show mediático eso y además de otro ayudante otro asesor de un grupo de derecha de Roger Stone creo que el nombre del Corby que dice que Mueller le ofreció un plea bargain en otras palabras vamos a negociar para que no vayas a la cárcel y él dijo que no aceptó la negociación porque le estaban pidiendo que mintiera oye de lo que estamos hablando es de una gente que miente consuetudinariamente claro lo que pasa es que oye en inglés hay una frase pathological liars que posibilidad hay de que un man for preso lo pueda indultar el presidente yo creo que lo que está esperando es que lo meten preso para indultarlo pero a cambio de que lo indultaría de que no diga nada pero que pasa si a mana por lo meten preso por delitos estatales no lo puede indultar ahí no lo puede indultar tendría que indultarlo solamente el gobernador del estado gobernador del estado esto es una cosa que es interesantísima y ya definitivamente los comités de la cámara demócrata están con los colmillos impuestos con los colmillos para ver quien es el primero que se derroca encima a trump y el interés mayor ahora mismo es mira que cosa interesante quieren quieren ver si trump tiene un dedo amarrado económicamente con la Arabia Saudita y por eso es que no ha dicho nada negativo del príncipe de la Arabia Saudita oye pero pero Carlos yo yo tengo las dos los dos la balanza hacia ambos lados número uno el asesinato del periodista hay que ver si eso es problema de nosotros o es problema de ellos allá eso es uno uno no es si de un problema que la prensa ha creado para que entonces se investigue aquí pero mira por la cual lo van a investigar la investigación no es por el asesinato la investigación es si el presidente tiene un dedo amarrado económicamente con los saudíes y por eso es que no dice nada de este asesinato claro pero la posibilidad de que un hombre que tiene hoteles en diferentes partes del mundo tenga negocios en Arabia es bien grande lo acabas de decir tú me acabas de dar la razón a lo que yo te estoy diciendo entonces que quiere decir que como él tiene negocios allí él debe de meterse en el lío del asesinato o sea nos debemos meter en el lío del asesinato cuando eso no es problema de nosotros no nos debemos meter pero la prensa quiere que se metan porque la prensa huele sangre de Trump claro porque la prensa lo que quiere es que Trump entre en guerra con los árabes para que se le afecten los negocios a Trump bueno vamos a decir que también es la misma acusación que se está haciendo en torno a Rusia acuérdate que uno de los como se llama esto uno de los estámenes del universo se llegó a cabo de Moscú si si que dicen que hubo tremendo lío allí fiesta y todo y ahí corrió dinero a 10 y en estas actividades pues oye y cuál es el problema que tiene Trump con esto pues mira si esto ocurrió antes de que fuera presidente es una cosa pero el problema es que como Trump no hizo una separación de negocios cuando llegó a la presidencia y ha seguido operando sus negocios ahí sí que puede haber un conflicto ahí es donde ellos van a buscar el conflicto claro porque él tenía que nombrar su propio debió haber simplemente puesto los negocios a cargo de los nenes o a cargo de los y no haberle dado ningún puesto a los nenes claro pero como los nenes están tan metidos también en la administración los nenes no pueden estar a cargo porque todo el mundo ya está mal acostumbrado a comer sí y a comer muy bien uy bueno Carlos vamos a ver vamos a ver qué pasa gracias por por el análisis algo más que se nos haya quedado por ahí en el tintero miro todavía no se ha resuelto el lío de Argentina del Boca y el River creo que van a hacer el juego en otro país en otro país o sea que el juego va pero va en otro sitio aparentemente eso fue lo último que escuché de que era lo que se estaba considerando hacerlo en otro país en este instante deben estar tomando la decisión si no ya la han tomado mientras tú y yo hablábamos y eso es importante ahora bien lo que ha señalado es simplemente la incapacidad de la Argentina para mantener la paz en la misma capital de la Argentina cuando hay un enfrentamiento de los dos equipos de fútbol desdice muchísimo del presidente Macri pero desdice también de todos los partidos políticos que han apoyado por esta por favor claro lo mejor es sacar los juegos de allí para que si van a haber líos que sea en otro país no allí esa es la verdad y ahora este viernes que comienza la serie de la presencia del G20 donde entonces vamos a ver si sale algo del príncipe de la Arabia Saudita si sale algo de Putin y el río que ha formado cuando se apoderó de tres barcos de la Ucrania y varios marineros a qué es lo que va a hacer qué va a suceder allí y Macron que tiene un problema con los chalecos amarillos tú sabes por qué se llaman ellos mismos los chalecos amarillos por qué en Francia hay un requerimiento de que haya chalecos amarillos en un automóvil para todos los pasajeros en caso de que hay un accidente y tengan que salir del carro se los tienen que poner para que así los vean a distancia en una carretera de noche ok y entonces lo que han hecho es lo de los chalecos amarillos y nosotros pues por supuesto lo que estamos pagando son dos cincuenta el galón de gasolina un poco menos por el galón de diésel tú sabes cuánto pagan ellos por el galón de gasolina cuánto seis cincuenta wow o sea nosotros pagamos si dos cincuenta aproximadamente ellos pagan seis cincuenta nosotros pagamos dos cincuenta dos cincuenta si ellos están pagando cuatro dólares más oye pero macron no le debe no le debe quedar mucho ahí bueno lo están atacando y le están dando como apillo de película pero no solamente hizo eso sino que le puso un impuesto indirecto a las importaciones que todavía sube más entonces el precio de la gasolina y esto definitivamente le va a ser le va a ser un daño horroroso y mientras hablamos veo la posibilidad que dice Giuliani el asesor del presidente de que Trump pudiera perdonar a Manafort como habíamos hablado lo pueden perdonar como habíamos hablado ya sabemos ese perro nos ha nos ha mordido varias veces definitivamente definitivamente bueno car vamos a vamos claro que sí claro que sí muchas gracias caro chardón ahí lo teníamos analizando las noticias más importantes aquí en vivo a través de noticias generación news dándole gracias gracias a todos ustedes por estar con nosotros recordando siempre que estamos disponibles a través de todas nuestras páginas de internet las voces que te traen las noticias las voces que le dan credibilidad a lo que decimos noticias generación news con las voces que te informan no